Salud, amor y felicidades. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Felicidades, en este día, que tu destino te brinde siempre. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria empollada de realidad. Y que tu sueño también reciba, un tierno beso de felicidad. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Felicidades, en este día, que tu destino te brinde siempre. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Felicidades, en este día, que tu destino te brinde siempre. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria empollada de realidad. Y que tu sueño también reciba, un tierno beso de felicidad. ¡Gracias! Gracias.